Está confirmado. Es Raúl Menéndez. Les dije que estaría aquí. ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden. Hágalo. ¡Adelante! No la jodamos, muchachos. Carguémonos a este cabrón. Esa no es la misión, Woods. Debemos capturarlo vivo. Niño precioso más que el arriño risueño, niño Dios del amor Duerme tranquilo duerme entre tanto eleva el canto ¿Cuántas veces tengo que decir que no me molesten? ¿Qué cojones? Toque a mi hermana y es hombre muerto. ¡Josefina! Este es un monstruo ¡Animal! ¡Josefina! ¡Quítenlo! ¡Está loca de remate! ¡Denle un cerante! ¡Tengalos quietos! ¡Rápido! ¡Josefina! ¡Despierte! ¡Despiértese! ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí Tuvimos que contenerlo entre cuatro Sin testigos Le he salvado la vida Ahora debería estar con los americanos Considérelo un favor ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Fuera de mi camino! ¡Josefina! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡No! ¡Moriréis! ¡Rompad la puerta! ¡Vamos! ¡Josefina! ¡Ya llegó! ¡Josefina! ¡No resisten! ¡Estoy aquí, Josefina! ¡Estoy aquí! ¡Venente! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡La hermana de Menéndez murió en la explosión! ¡¿Quién lanzó la granada?! No sabía que estaba allí, David Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza ¡Frank! ¡Eso no se pierde! ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? Menéndez Quería averiguar qué sabía la CIA sobre él Así que torturó a mis hombres delante de mí Pensó que hablaría Vi morir a mi equipo uno a uno Luego nos metió en esa lata y cerró la puerta Me dejó allí durante semanas Así que cuando volví a ver a Menéndez perdí la cabeza ¡¿Qué cojones habría hecho usted?! ¿Quién es la chica? Da igual no es un objetivo Probablemente una puta Los de Noriega están entrando ¡Vamos! Bien Ya era hora joder Espere No puede ser ¿Qué? Puto Noriega Sus hombres tenían que asegurar a Menéndez ¡Menéndez! ¡Buds! ¡Frank! Deje de hacer estupideces No tienen idea de lo que me hizo en Angola ¡Ni idea! Da igual Estamos en una misión Se dirige a la casa lo cogeremos pero lo haremos en equipo ¡Vamos! ¡Buds, Mason! El laboratorio está en el sótano Despejenlo Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez Deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas Obedezca, sargento Mason Vigile a Woods Menéndez de nuevo Puede ser demasiado Está bien, Hudson Yo me ocupo ¡Menéndez! ¡Buds, no! Esta es su única advertencia ¡Atención! Todos los miembros del cártel aún con vida deben entregar al personal militar inmediatamente ¡Esta son está bajo bloqueo! ¿Listo? Tres, dos, uno ¡Levanten! Frank, ¿está bien? Sáquenlo ¿Qué ha pasado, Hudson? ¿Dónde está Menéndez? Ahí dentro de la bolsa El día de hoy no ha sucedido ¡No! 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 Gracias.